¡Señoros y señores! ¡Presentamos la quinta pelea de la noche! En la categoría de peso medio del Distrito Federal. Con un récord de cuatro ganados, dos perdidos y cero empatados. Con 25 años de edad. 1'81 de altura. 81 kilogramos de peso representando a la disciplina Luta Libre. Elis, Daniel, Aragón, El Dragón. ¡Presentamos! Y de Aguascalientes. Con un récord de 10 ganados, tres perdidos y cero empatados. Con 27 años de edad. Un metro y 75 centímetros de altura. Con 78 kilogramos. Representando a la disciplina de Muay Thai. Él es... ¡Gymer! ¡Gloria! ¡El Tyson! ¡El Ríferi para esta pelea! ¡El profesor Gerardo Arrechea! Entonces, haciendo acto de presencia, el dragón contra el Tyson. Sabemos de las distintas disciplinas que combinan estos extraordinarios peleadores. Y que, por supuesto, a cualquier hijo de vecino como un servidor, si estamos en la calle, pues, nos daría miedo. Pero ahora ya también los sobrenombres o los apodos ya tienen algo que ver. De aquí en adelante estamos viendo al dragón contra el Tyson. Posteriormente, Máquina contra Gorilla. La boa contra el Pampam. Y el roble contra el Hobbit. Ese es el único que falló, pero por algo le dirían el Hobbit. Así es. Nos esperan unas excelentes peleas también. Presentando para este 2011 los nuevos pesos en la eliminatoria. Recuerden que tienen que escalar para llegar a la final. Y conocer los nuevos campeones dentro de la XFL 2011. También recordando a Daniel Aragón, el dragón que en las temporadas pasadas, pues, enfrentó a nada más y nada menos que al campeón del 2010, el Dodger. Eso, el Dodger. Que te gusta mucho su estilo y realmente ha de ser uno de los peleadores. Más completos en México. En México, sin duda, el Dodger, la verdad, se ha catapultado dentro de esa crema innata. Él claramente ya está invicto y está listo ya para también tener otros combates mucho más importantes. Mucho con el Dodger que lo vamos a tener aquí en el XFL. Así que aquí vamos, inicia la pelea entre el dragón y el Tyson dentro del peso medio. Rápidamente haciendo esa combinación. El Tyson, buenos golpes, aunque aquí bien defendido por Daniel Aragón. Y el Tyson entró muy agresivo marcando ese derechazo, incluso mostrando que esa era su intención. Y bueno, Dragón realmente conociendo el historial del Jimmy Gloria de su poder de knockout. Y luego, luego al clinch contra la reja y probablemente esa sea la mejor estrategia. Y Tyson tenga que demostrar también habilidades en el piso. Porque si no, lo van a noquear precisamente a Daniel Aragón. Exactamente. Tiene dinamita en los puños, bien lo comentabas. Ese knockout en Guadalajara. En cuatro segundos, algo que es impresionante. Estudiado por supuesto por Daniel Aragón y por ello quiso evitar el intercambio en cuanto a golpes se refiere, manteniéndose de pie. Por eso están amarrados, están enfrascados en esta lucha cuerpo a cuerpo sobre el alambre metálico. Y ahí buscando meter el acelerador y el derribe. A ver si lo consigue, ahí está tomándole la espalda a Daniel Aragón, al Tyson, aunque muy bien revierte la posición y ya está desde la guardia. El dragón ha tratado de hacer todo el tiempo la pelea en corto, la pelea en piso. Creo que hizo un buen trabajo cerrando la distancia y presionando contra la reja. Y pues ahí la verdad estamos viendo que no pudo concretar la posición desde hasta arriba y está ahí castigándolo el Tyson con Brandon Pound. Y ahora con la espalda sobre la lona, Daniel Aragón, el tricolor, el de pantaloncillo tricolor, originario de Aguascalientes, el Tyson, especialista en Muay Thai. Ahí a ver si conecta algunos codazos. Le estaba controlando el cuello. Luego se apoya con el alambre metálico. Ahí por atrás, luego en donde duele, en los riñones. Y luego otra vez ese codo sobre el mentón. Es desesperante que te estén controlando de esta manera. Y ahí le intenta bien el dragón un extrangulamiento de triángulo de brazo, como fue sometido la primera vez en su carrera a Chuck Liddell. Sin embargo, le defiende bien el Tyson. El dragón es un peleador de luta libre. Como decíamos, también tiene mucha técnica de piso. Yo creo que lo propio para el dragón sería hacer un marco con el antebrazo. Tratar de hacer distancia para golpear, incluso para pararse y llevar la pelea al terreno que más le conviene, que es la pelea de pie. Así es, por su parte, el dragón muy tranquilo. Eso es lo que podríamos comentar. Pudiera invertir la posición con una raspada. Es una posición que él domina como buen luchador. Y tiene problemas, Jimmy Gloria, porque no está mostrando ningún tipo de defensa contra la montura. Sí, creo que en el piso se ha visto muy superior el dragón. Ahí está controlando bien la posición. Está tirando muchos golpes desde la multada. Y vamos a ver si de ahí le dan la espalda. Podría conseguir que detengan el combate o incluso intentar una barra de brazo. Aunque mueve mucho los brazos, pero no ha entrado uno de lleno. No ha habido golpes secos. Y eso es lo que alcanza a presidente Gerardo Arrachea. A la que no detenga el combate. Sí está en serios problemas porque un especialista en luta libre, ahí en el piso, se siente muy cómodo. Y lo ha mostrado a lo largo de este primer episodio. Ahí está. Y sí. Ahí va a atacar la barra de brazo. Se ve que lo está abriendo todo con el golpeo, como se debe hacer. Pero ahí ya cuando agarró el brazo, está anunciando mucho que va por la barra de brazo. Yo creo que estaba mejor cuando estaba golpeando. Sin embargo, está llegando a la posición. Vamos a ver si lo intenta. Todavía tiene un minuto. Debe de tratar ahí de controlar. Tiene suficiente tiempo. Y ahí ataca la barra de brazo. Ahí está. Debe ir a combinar los golpes con la barra de brazo. No telegrafiar. Y vamos a ver si lo alocra. Parece que está encajada ahí. Ahí la tiene. Y trata de defender a como dé lugar el Taizo. Vamos a ver si se termina el combate. Ahí se estaba rindiendo. Se estaba rindiendo. En dos ocasiones no alcanzó. Apreciar Gerardo Rechepo en la posición que se encontraba. Pero finalmente, buenas noches. Hasta mañana. Gracias por participar. ¡Gracias! ¡Gracias!